Este es el video de la famosa Dobos torta, que es una torta húngara modificada, porque no es como se hace en Hungría la Dobos torta, sino que mi madre la hacía así, yo la modifique y es una tradición de la familia Macarius de hacer para el cumpleaños una Dobos torta. Como nadie la sabe hacer, me la hago yo mismo. Es muy rica, lleva 18 huevos, 500 gramos de azúcar, 3 panes de manteca, 5 chocolates y es una bomba atómica. Pero bueno, la receta, si la quieren, me la piden por privado y yo se las paso. Si no, después la escribo, porque es muy complicado. Si no, hablando esto, creo que más o menos lo fui explicando. Y en mi Facebook, que es también Karim Macarius, ahí si buscan, yo publiqué y está la receta escrita de cómo la hago yo. La crema y después el resto. Bueno, espero que les guste, es muy rica, pruébenla. No estoy haciendo mi torta de cemblaño, ¿no? Muy bueno por la consistencia. Esta es la crema que me va a llevar la torta a Dobos. Me ha repasado, subí foto de proceso, no voy a subir el vinero. ¿Cómo se llama? Dobos torta, versión Karim Macarius. Acá hay 8 huevos y 200 gramos de azúcar. El Rajoco López duerme, porque otro día me guarde. Vamos a meter 400 gramos de manteca. Un pan de manteca son 200. Me voy a poner 400 gramos. Depende de qué pan, ¿no? Y algunos, ojalá se descompongan y se mueran cuando coman este azúcar. Y seguro que tiene veneno. Sí, voy a hacer una porción especial para mis amigos que quieran que no vivan más. Dale. Uh, ¿y eso qué es? ¿Una sopa? 400 gramos de azúcar. ¿Sabes cómo te va a caer para el hígado? Ah, claro. Contarle que me muere de todo, ¿no? Sí. Uh, esta es una crema tipo onda cazar con lapras. Ajá. ¿Y este quién es? Vamos a poner el azúcar. ¿Y este que tengo acá, quién es? Es un higatito. Uh. ¿Y el proceso de la cremita? El mejor de todos. Wow. Higatito. Esto me está abriendo un apetito ya. ¿Y el apetito? Hola. Le ponemos chocolate, ¿no? Chocolate en casa del cacao, 60%. Lo cortamos chiquitito para que no se pegue. Le voy a poner un montón de chocolate porque esto les va a caer bien a todos mis invitados. Una patada al hígado. Relay, ¿no? Sí. Claro, y un pedacito de chocolate, ¿no? Ajá. Acá ya le pusimos de este 150 gramos. Upa. ¿Cuántos dice mi receta? Tu receta dice hay que ponerle 300 gramos de chocolate amargo. 300 gramos de chocolate amargo. Así es. 400 gramos de manteca. Y un chorrito de leche. Acá le estamos poniendo el resto de los 150 gramos de semi amargo. Ajá. Para que no sea tan amargo. Claro. Acá con vos tengo bastante amargo. Y seguro. ¿No, gatito? Se van a tener como distintas texturas, ¿no? Uy, se acabó. Bueno, tirá de esto. Ah, bueno. Ahí está el chocolate. La maquinola. Ahora vamos a ir a la maquinola. Vamos a ir a la maquinola. Claro. Después hay verschiedene a la cocina, ¿no? Sí. Aquí tenemos una cocina de militares. Esto. Vamos a probar, ¿no? A probar qué pasas. ¡Meh! ¡Qué bueno! Este es un alto de ratiris, tremendo de ratiris, ¿no? Todo el pastor salió en tropas. ¿Y quién? Claro, porque ese es el abuelito Pokémonero. Aparte, hago tortas. No es lo mismo que las tortas que juegan a Pokémon. Esto queda muy líquido, ¿no? ¿Vos decís si no tiene que solidificar en la heladera? Vamos a ver si solidifica o no. Bueno, la verdad, una maravilla. La masa se prepara a las 8 claras. Hay que batirlas a nieve. Darlo vuelta para que no se caiga. Y a eso le agregar 50 gramos de azúcar impalpable. Azúcar impalpable para que quede maduro. No hay nada. Como fue, se tendré que preparar por todos los 4 huevos más. 4 huevos más, vamos. Huevos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 10 puntos. Wow, ¿cómo se llama esta preparación? Esto es, cuando está bien preparado, da vuelta y no se cae. ¿Cómo se llama esa magia? Claras a punto. De nieve. Uuuuuh. Estos son entonces que había acá, que se mezcló. Y acá se mezcló las claras, azúcar, harina. Claro, es esto un ejemplo, ¿no? Sí. 150 gramos de cada cosa. Ajá. Y ahora... Uy, mirá. Uy, claro. Los bloopers, ¿no? Sí. Bueno. Y todo esto. Esto pasa ahí. Hay que mezclarlo ahora. Un proceso mágico, ¿no? Para hacer la masa. Uh. Eso porque los huevos que trajiste no son de 10 kilómetros, sino que trajiste huevos de 2 kilómetros. ¿Qué traen adentro? Sí, sí, sí. Los de 2 kilómetros traen dratinis, lapras, taricel. Parece que estás confundido ya, eh. Y esta es la masa. Ahora, el proceso de la masa es lo más complicado de todo. Ah, sí? ¿Por qué? Porque ahora hay que usar todas las... En el reverso de... ¿Limpiaste bien eso? Sí, está totalmente aséptico. Estás aséptico, ¿no? Y obvio. Dale, mata ti. A ver. Ahí está la tapa. Basta. Los invitados van a ver esto y no van a querer concurrir. Los invitados que no concurran. Bueno. Ahora hay que enmantecar. Hay que ir al local a buscar manteca porque usamos solamente 3. Se manteca acá, se pone una cosa acá. Ajá. Y se cocina. Y después, con suerte, cuando se saca del horno no se rompen las placas. Y con eso se hacen 16 placas. Porque esto es un adobos torta tipo dratini mezclado con lapras y snorlax. Wow. En realidad empieza siendo un dratini, después cuando lo comes termina siendo un snorlax. Claro. ¿Entendés? Entiendo todo. Muy bien. Me alegro por vos. Bueno, manteca tranquilo. Entonces acá vamos por el proceso más perturbador de todos. Sí. Esto es lo más difícil de todos. Uh. Se pone la masa. O sea, acá si no sale bien, chavo, tenemos que tirar todo, ¿no? Al tacho de basura. Sí, a vos te vamos a tirar el tacho pero no vas a entrar. Sí, seguro. Esto es como un flavor. Vamos a ver. Como un poquito. ¿No? Se hace chupada. Yo se, mientras tanto. Mmmmm. Yo te pongo toda la mano de obra. Barata, no? Ahí estás. esto es excitante te excitas con cualquier cosa no vio porque lo haces tan finito porque así lo hacía mi mamá que se logra una crocante muy bien este es un proceso extraño de la etapa de la cocina ¿cómo se llama? mimos a mi gato ah, claro entiendo, mientras la masa está en el horno acá podemos apreciar cómo va tomando su etapa lograda ¿no? se logra la textura que queremos crocante ¡qué es mi gatito! acá tenemos otro gatito hola, miau y ahí tenemos a Felipe claro, y acá podemos presenciar una masacre cuando el perro se come al gato porque Karim se lo da así no se puede wow, así van quedando ¿no? se van separando para ir haciendo las capitas sobre las que se va a poner la crema ¿no? un poco finitas, crocantes ya nos vamos acercando a la etapa final del preparado ya vamos llegando a rectas finales ¿cómo se llama esta etapa? acá vamos a poner la crema en adobos torta ajá porque si no mañana cuando venga todo el mundo no va a estar lista para comerse perfecto o sea que es como una etapa de humectación ¿no? vamos a ver se le pone la crema también vamos a ver cuál será el resultado final una bomba atómica ideal para el verano estos calores que están haciendo genial bueno wow, va tomando forma las capitas van subiendo de poquito va siendo más alto esto va a ser una torre de sabor mmm bueno, y finalmente así quedó nuestra torta de... ¿cómo se llama? todos los tortos exacto muy difícil de pronunciar pero... con el estilo lleva Macarius para mi mamá y que así no se hace la demostración está bueno esta es la versión bueno, excelente mañana asaborearla mmm